Entrenamiento para tu mascota. No más adiestramiento a la antigua. ¿Te encuentras en la búsqueda de técnicas de entrenamiento para tu mascota? Si es así, esto te interesa. Y es que en The Peludos te hablaremos del entrenamiento positivo para tu canino, o sea, libre de c*** animal. Y es que, durante años, se ha creído que es necesario ser rudo con las mascotas para que te hagan caso. Algunos hasta se atrevían a recomendar el uso de collares de c***. La fuerza y la intimidación no son el camino correcto, amigos. Y aquí te vamos a enseñar a adiestrar a tu mascota desde la ciencia y con todo el respeto posible. Recuerda que The Peludos también sienten y merecen ser tratados con amor. Entérate de esta técnica infalible que crea un lazo único con tu mejor amigo. Conoce todos los detalles en el nuevo número de tu revista TV Notas, ya sea en la versión impresa o digital. No te olvides de visitar tvnotas.com.mx